Para Cusco, Pudu, Guiajapa, Puerto Manolano y Bolivia Para toda mi gente linda, de todo el Perú, Vigo y su grupo, Caricia Vamos Beto Julián, y ahora otra vez año Llorando se fue, y me dejó solo, sin su amor Llorando se fue, y me dejó solo, sin su amor Sola estará, recordando este amor Que el tiempo nos puede borrar Sola estará, recordando este amor Que el tiempo nos puede borrar Llorando estará, un sol Vamos el vencido, mi Ricardo Sánchez Para Aníbal Adania, y tu Armando Gachi La recuerdo hoy, en mis pechos no existe el amor La recuerdo hoy, en mis pechos no existe el amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Pues, por favor Te dar a la esa Boulevard Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Eseır en un apoyo